El Ministerio de Desarrollo Rural ha realizado la presentación del libro Bases Técnicas para el Manejo y Aprovechamiento del Paiche en la Cuenca Amazónica. Esto divulga nuevos conocimientos técnicos sobre la biología, la ecología, aspectos ambientales, sociales y también comerciales del Paiche. El libro se constituye en una herramienta de consulta académica y de planificación estratégica para promover el desarrollo de las pesquerías amazónicas en pequeña escala. La pesca para los pueblos indígenas es una actividad económica de seguridad y soberanía alimentaria. Sobre todo en la zona amazónica y más aún para nuestros pobladores del territorio indígena originarios campesinos como un medio de vida. Y el enfoque que tenía el proyecto de innovación de servicios agrícolas financiado por el Banco Mundial prácticamente tenía un enfoque socioambiental en ese sentido, de contribuir al territorio indígena originario con estas alternativas como medio de vida.